¡Hola chiquillos! ¿Cómo están? ¿Oli? ¿Refónico? ¿Cómo están chiquillos? ¿Ven? La profesión ha cumplido. Son las 6. No como el otro día que yo... ¿Cómo están chicos? ¿Cómo ha ido la semana? Espero que a todos les haya ido muy bien. Que tengan todo el ánimo para ver nuestra hermosa clase de química. Como previa al partido de hoy día. ¿Cómo previa? Muy bien. Muy bien chiquillos. En la clase de hoy vamos a ver enlace químico. Vamos a hablar de los tipos de enlace. Cómo definir un tipo de enlace. Y cómo formar ciertas estructuras necesarias para poder generar estos enlaces químicos. Y también vamos a hablar un poquito de geometría molecular. Geometría molecular ya no es parte del temario PSU. Ya no es parte de la PSU en sí. Pero sí es necesario que tengan un conocimiento general. Es como una... Por encimita. Así como... Si les preguntan ¿Qué es la geometría molecular? Pueden saber qué es. Como un conocimiento general. Pero no es como para que se maten así como... ¡Ah! Tengo que aprender. No. Ya chiquillos. Bueno, cuéntenme. ¿Quedaron con alguna duda de la clase anterior que fue propiedades periódicas? Y cómo definir con las electrones de valencia en qué lugar de la tabla periódica se encuentran en el elemento. Entonces, recuerden que las preguntas pueden hacerlas mediante el chat. Y yo a medida que vaya avanzando de la clase veo las preguntas y las voy respondiendo. No es como que si usted me deja una duda que no le voy a responder. Así que le voy a responder. Ya chicos. Entonces, mientras espero que tengan alguna duda. Vamos a empezar un poco con la clase de hoy. ¿Qué es el enlace químico? ¿Ya? Para el enlace químico, lo que necesito es que todos sepan bien y que sepan mejor que su propio nombre es configuración electrónica. Sí. Sé que lo he dicho un millón de veces, que es muy importante saber configuración electrónica. Pero realmente la configuración electrónica nos va a ayudar mucho para definir los tipos de enlace. Leslie. Hola Leslie. Dice, no me quedó claro el radio atómico y el radio iónico. Ya. El radio atómico es la distancia que hay, es la mitad de la distancia que hay entre dos núcleos vecinos. O sea, el radio. ¿Ya? Pero el radio iónico es la distancia que hay entre el núcleo y el último electrón. ¿Ya? Vamos a ir con esta amiga bizarra para poder explicarlo mejor. Bueno, entonces, tenemos acá, tenemos el radio atómico y tenemos el radio iónico. Oye, les quiero agarrar la presión iónico. Tenemos. Entonces, por definición, por definición teórica, el radio atómico es la distancia que hay entre los núcleos de dos átomos vecinos. Vamos a cambiar de color, porque ustedes saben que me encantan los colores. Entonces, tenemos. Este es el radio. Entonces, el radio atómico, repito, es la mitad del radio de dos átomos vecinos. Es la mitad de la distancia de dos átomos vecinos. O sea, es el radio del átomo total, del átomo neutro. ¿Ya? Mientras que el radio iónico es la distancia que hay entre el núcleo y el último electrón de la órbita. Por ejemplo, si tenemos acá, déjenme pensar, tenemos el azufre, tenemos azufre menos 2 y azufre más 4. Si no me equivoco, el azufre tiene 16, tiene 16 protones. Entonces, si vemos la cantidad de electrones que tiene cada uno de estos azufres, azufre más 4 y azufre menos 2, sería azufre más 4 tendría de electrones 12. 12 más 4 son 16. 12, este tendría 16 y este tendría 17. Entonces, como estábamos hablando de que el radio iónico es la distancia que hay entre el núcleo y el último átomo de la órbita, el radio va a depender si es un catión o es una unión. Porque si es un catión, como el azufre más 4, los electrones van a ser menores que el azufre neutro que tiene 16. O sea que su radio va a ser más pequeño. Mientras que el azufre menos 2, que tiene 18 electrones, quiere decir que tiene 12 electrones más que el neutro. O sea que la distancia entre el núcleo y el último electrón va a ser mayor porque tiene 12 electrones más de los que debería. ¿Ya? Esa es la diferencia entre uno y otro. ¿Quedó claro, chiquillo? Esa es la diferencia entre el radio iónico y el radio atómico. ¿Ya? Si tienen dudas igual lo voy a volver a comentar si alguien tiene alguna duda. ¿Ya? Ya, vamos a poner acá. Mental radio. ¿Ya? ¿Ya, chiquillo? Esa es como la gran diferencia entre el radio atómico y el radio iónico. El radio atómico es la distancia entre el núcleo. Es como el radio que tiene del volumen total. De un volumen neutro. Mientras que el radio iónico es la distancia entre el núcleo y el último electrón. ¿Ya? Espero que haya quedado más clara la diferencia entre uno y el otro tipo de radio. ¿Ya, chiquillo? Obviamente, si tienen dudas, a las... Yo lo responderé a medida que vean las preguntas. Pero por mientras vamos a empezar con la clase de hoy que es enlace químico. El enlace químico es la unión de dos o más átomos del mismo o de distinto elemento en las que pueden haber fuerzas atractorias para mantener muy juntos los átomos o puede haber un... No es compartimento. Pueden compartir electrones para formar ciertas uniones eléctricas. ¿Ya? De nada, Leslie. Para poder definir... Para poder definir cómo es este tipo de enlace o de este tipo de uniones, lo primero que tenemos que tener conocimiento es de la estructura de Lewis. La estructura de Lewis es la disposición de los electrones para poder formar un enlace. Ya sea si los electrones están disponibles para formar enlace o no son electrones disponibles o cómo se mueven a lo largo de este núcleo, que sería nuestro elemento. ¿Y para qué? ¿Cómo podemos hacer la estructura de Lewis? Con los electrones de valencia de una configuración electrónica. Por ejemplo, tenemos ahí un ejemplo que es el del nitrógeno que tiene siete electrones. Vamos a hacerlo acá. Y entonces, el nitrógeno tiene siete electrones. Entonces, su configuración electrónica va a ser 1s2, 2s2, 2p3. 1s2, 2s2, 2p3. Muy bien. Para los que no lo recuerdan, lo voy a volver a repetir. Los electrones de valencia son los electrones totales del último nivel energético incompleto. Repito. Electrones totales del último nivel energético incompleto. ¿A qué me refiero con nivel energético incompleto? Ya sea que no estén los electrones totales para sus órbitas o le falten orbitales. ¿Ya? Porque si vemos acá otra vez, otra vez, el diagrama 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d. Y solamente le va a ser hasta el 4. 4. 4f. ¿Ya? Entonces, espero que todos recuerden que el orbital s, que es este de acá, solo tiene orbital, el nivel 1 solo tiene orbital s. Y el orbital s puede tener como máximo dos electrones. Entonces, podemos decir que este nivel energético está completo. Luego, tenemos el nivel energético 2. Ahí está. Nivel energético 2. ¿Ya? Que está ahí. 2 tiene orbital s y orbital p. Entonces, el tema de los orbitales está completo. S puede tener como máximo dos electrones. Este está completo. Pero P puede tener como máximo hasta seis electrones. Y este está incompleto porque solo tiene tres. Entonces, por ese detalle podemos decir que nuestro último nivel energético incompleto es el nivel 2. O sea que en total tiene... Vamos a cambiar. Vamos a cambiar. Total tiene... Electrones. Tiene seis... Electrones... De valencia. ¿Ya? Entonces, al tener seis electrones de valencia, con estos seis electrones podemos trabajar para determinar la estructura del Lewis para generar enlaces químicos. ¿Por qué? Tenemos... el nitrógeno. Y la estructura del Lewis es cuando podemos demostrar mediante puntos cruz o cruces la cantidad de electrones disponibles para formar enlaces. Como s... s, orbital s, está completo, podemos decir que estos dos electrones de s van aquí arriba. ¿Ya? Y después tenemos que en P tres electrones que están ahí flotando. Entonces yo digo, tengo un electrón de P, dos electrones de P y tres electrones de P. Entonces, esta es la estructura del Lewis del nitrógeno. ¿Ya? J. Contreras, profe, me confunden los electrones de valencia de 4S y de 3D porque son de valencia los dos. ¿Por qué son de valencia los dos si tienen distintos numeritos? Muy buena pregunta, J. Contreras. No sé si José, Javier, Joaquín, no sé. J. Contreras. Voy a hacerlo acá. Voy a hacer un apartado acá para explicar eso. ¿Cierto que la configuración electrónica es 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2 y pongamos, por ejemplo, 3D5. Todos sabemos que D que D es tiene que tener 10 electrones y al tener último orbital en D entramos a los elementos de transición. Ah, perdón, Javiera. Entramos a los elementos de transición, los de transición externa. ¿Ya? Esto, los de transición siempre es un poco más complicado trabajar con ellos el tema de los electrones de valencia cuando terminan en D. Pero, cuando hablamos de último nivel energético incompleto, en este caso, tenemos que 3 está incompleto, tenemos que 3 acá está incompleto porque a D le faltan electrones, ¿cierto? Pero también tenemos acá, también tenemos a 4. 4 es, le faltan electrones y le faltan orbitales porque 4 tiene que tener 4S, 4P, 4D y 4S y en nuestra configuración electrónica solo tenemos 4S. Entonces, ya sería incompleto y la definición de electrones de valencia es el último nivel energético incompleto. Por mucho que el nivel 3 esté incompleto, 4 es el último que esté incompleto. Entonces, se toma que esto es la confi... Este es los electrones de valencia, ¿cierto? pero por una cosa de no es comodidad, por una cosa de arrastre, este 4S incompleto arrastra también a 3D porque es todo lo que está de 4S para acá. Entonces, todo lo que está de 4S hacia allá se considera último nivel energético incompleto. A menos que 3D esté completo. 3D 10 entonces ahí ya no cuenta. Por eso el tema de los electrones de valencia para los elementos de transición es mucho más complejo que para los elementos representativos. Pero ¿queda claro Javiera? Y para alguien más si tenía la duda por eso es 4S arrastra a 3D. ¿Ya? Pero volviendo al tema todos que vamos a hacer otro ejemplo de estructura de Lewis para que quede bien claro el tema. Ya, vamos a... No. Era no. Aprete mal. Perdón. No. Ahí sí. Ahí sí. Muy bien. Entonces, chicos, vamos a hacer otro ejemplo con el cloro. Cloro 17. CL. CL. Vamos a cambiar el color porque no se ve. Ahí sí. Vamos a cambiar mejor. Vamos a borrar todo porque... Ese sí. Entonces, tenemos cloro 17. Que sería la configuración electrónica. 1S2 2S2 2P6 3S2 3P5 3P5 y está completo y tiene sus colectiones correspondientes. El nivel energético 2 tiene sus orbitales correspondientes y tiene la cantidad de electrones necesarias. Y por último, tenemos el nivel energético 3. Tiene orbital S orbital P y el orbital D no está. Entonces, ya cuando falta el orbital D quiere decir que ya no es un nivel energético completo. Solamente con esa parte ya está incompleto. Entonces, decimos ¡Oh! Tenemos nuestro último nivel energético incompleto que sería 7 electrones de valencia. Y en el caso del cloro la estructura del lewis sería tenemos los 2 electrones vamos a cambiar el color de los electrones para el orbital S tenemos 2 electrones que tenemos uno acá y tenemos otro acá. y también tenemos que en P 5 electrones o 5 electrones se llaman 5 electrones que quedan dando vueltas por el aire que sería lo ponemos a contar así 1 2 3 4 y 5 entonces esto sería la estructura del lewis del cloro es así se forma la estructura del lewis de los elementos químicos después cuando formamos el tipo de enlace y dependiendo del tipo de enlace va a ser como pueda acomodarse si en caso de ser necesario ¿ya? leslie profe ¿por qué 7 electrones de valencia? muy buena pregunta leslie ¿por qué? acuérdense que los electrones de valencia son los electrones totales del último nivel energético en completo electrones totales en el caso del nivel energético 3 3 está incompleto porque le faltan el orbital D ¿ya? entonces los electrones totales que hay en este nivel 3 son 7 serían los 2 electrones no se ve con mi cara serían los 2 electrones que hay en el orbital S y serían 5 electrones que están en el orbital P por eso son 7 electrones de valencia ¿ya? espero que quede claro ¿ya? entonces chiquillos necesito que esto lo comprendan bien porque voy a subir una guía para que hagan muchos ejercicios de la estructura del Lewis así de mal adentro porque eso sí es pregunta PSU es muy importante que ustedes sepan hacer la estructura del Lewis porque si o si les va a salir pregunta PSU que ustedes tengan que armar una estructura del Lewis así de mal adentro todos para que les vaya bien ¿ya? recuerden que yo las guía les subo el grupo de Facebook de Ticlas no lo olviden ya chicos hasta aquí ¿quedan dudas? ¿no? si bueno obviamente si serán alguna duda la preguntan y yo respondo vamos a seguir revisando ¿cómo se mencionó anteriormente? estoy en el lego y siento que me faltó algo muy bien entonces ahora que ya se supone que ustedes comprendían la energía y el rebecho estructura de Lewis vamos a hablar un poco sobre cómo formar un enlace químico para formar enlaces químicos no es como llegar y juntar los electrones de los elementos químicos y voilà sale un enlace químico no hay que seguir ciertas reglas que ni siquiera son muchas son dos que sería la regla del dueto y la regla del octeto la regla del octeto dice que un átomo debe de tener en su alrededor mínimo dos electrones tiene que tener en su alrededor por ejemplo el hidrógeno el hidrógeno todos deben de saber que solo tiene un electrón cuando se forman enlaces químicos con el hidrógeno él alcanza la regla él cumple la regla del dueto porque tiene a su alrededor dos electrones y después tenemos la regla del octeto que dice que tienen que haber como máximo ocho electrones alrededor de un elemento químico al formar enlaces químicos esto así como yo les hablo del dueto y del octeto no es muy comprensible sino un ejemplo así que espérame un cachito y vamos a hablar de cómo cumplir el dueto y el octeto esto es muy importante chiquillo el octeto porque el octeto habla de al tener ocho electrones se alcanza la estabilidad la estabilidad de los elementos químicos al igual que en los gases nobles que hablábamos la semana pasada también que ellos tienen ocho electrones porque tienen orbital sp completos entonces tienen ocho electrones y alcanzan una estabilidad electrónica por eso siempre al formar enlaces químicos buscamos formar ocho tener ocho electrones para alcanzar esa estabilidad electrónica más adelante con el paso del tiempo o puede que lo veamos aquí en esta misma clase vemos que hay muchos elementos químicos que a pesar de ser estables electrónicamente no cumplen la regla del octeto para los enlaces químicos por ejemplo el fósforo y el azufre son dos elementos que hay en la tabla periódica de hecho el fósforo tiene 15 electrones y el azufre tiene 16 uno al lado del otro en la tabla el fósforo puede formar puede tener a su alrededor hasta 10 electrones cuando forma enlaces químicos y el azufre puede tener hasta 12 electrones a su alrededor cuando forma enlaces químicos esas son excepciones a la regla del octeto ya pero es muy extraño que eso ocurra puede pasar pero no siempre ya entonces chiquillos antes de formar enlaces químicos también llegamos a la parte del enlace químico es con es muy importante que ustedes comprendan la estructura de Lewis ¿por qué? el átomo central para formar enlaces químicos debe de tener debe ser el menos electronegativo o sea el que tiene más electrones libres para formar enlaces ya después se ponen los átomos periféricos o los que llegan a formar el enlace químico ya esto es como que yo les hablo es como pero profe no cacho una tiene como explicarlo ya entonces vamos a ver el ejemplo ahí que es el del agua y lo voy a hacer en la pizarra para que ustedes vean que la profe todo tiene una explicación entonces vamos a formar el átomo de H2O de H2O entonces un momento ¿puedo seguir? ya un momento estamos trabajando para usted el plástico el plástico se equivocó no, mejor decir que estamos trabajando para usted ahora sí ya ahora sí chiquillos tenemos el átomo de el H2O vamos a hacer la estructura de Lewis de cada uno tenemos el hidrógeno que tiene solamente un electrón que sería 1S1 y el oxígeno tiene un momento siempre se me olvida tiene 8 sería 1S2 2S2 2P 4 4 4, 4 es un 8 le voy a darme el nobel de matemáticas por eso por saber contar entonces vamos a la estructura de Lewis de cada uno de ellos para el hidrógeno que tiene solamente un electrón y sabemos que S tiene que tener como máximo 2 1S sería nuestro electrón de valencia entonces decimos que oh aquí el hidrógeno tiene un puntito en cambio aquí tenemos el del oxígeno tenemos que el nivel energético 1 está completo porque tiene sus dos electrones para S y P y 2 está incompleto porque P tiene que tener como máximo 6 y tiene 4 entonces vamos a hacer la estructura de Lewis del oxígeno que serían los dos átomos del orbital S 1 2 3 y 4 bueno y quedó medio raro como cambiarlo S ve menos raro si ve menos raro pero entonces siempre chicos el átomo central es el que se denomina que tiene más electrones para formar enlace y te miran pero profe como puedo saber cuáles son los átomos para electrones para formar enlace estos átomos vamos a marcarlos acá con otro color azul estos átomos que están acá que ya están en par que están ahí que ya están como en par de dos obviamente par de tres no par de dos todo lo que están como apareados se les llama electrones no enlazantes porque ellos ya están juntos ya tienen su par entonces no sirven para formar otro tipo de enlaces y estos que están acá que están acá solitos son los tristes y abandonados voy a cambiar el color porque se puede confundir vamos a ponerlo vamos a ponerlo con negro este que está acá si pero aquí se ve la diferencia y este que está acá que serían electrones que están solos se llaman electrones de enlace o electrones enlazantes que están desapareados y están listos para recibir otros electrones y así poder formar enlaces químicos ya entonces el oxígeno tiene un electrón enlazante mientras que perdón el hidrógeno un electrón enlazante mientras que el oxígeno tiene dos y afortunadamente porque la vida es hermosa tenemos dos hidrógenos para formar enlace con este oxígeno entonces vamos a poner acá tenemos nuestro oxígeno que tiene uno dos tres cuatro cinco y seis y tenemos los hidrógenos tenemos nuestro primer hidrógeno que va a formar un enlace y nuestro segundo hidrógeno que va a formar un segundo enlace ya y ahí tenemos el átomo de agua ahora les voy a mostrar como aquí se puede comprobar que se cumple la regla del dueto y la regla del octeto entonces aquí tenemos el hidrógeno que tenemos este hidrógeno que tiene este tipo de forma al tener estos dos átomos estos dos electrones acá estos dos electrones acá podemos decir que el hidrógeno cumple la regla del dueto porque tiene a su alrededor como mínimo dos electrones más no puede tener porque no puede formar más enlaces y el oxígeno vamos a cambiar de color voy a poner un bien chillón de amarillo no sé si se ve pero espero que lo puedan ver si ustedes se fijan tiene a su alrededor uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho tiene ocho electrones a su alrededor compartiendo dos electrones con el hidrógeno y ahí forma el octeto tiene ocho alrededor y esta parte de acá vamos a pintar a la profe le gusta pintar esta parte de acá en donde se juntan estos octetos y duetos no se ve bien ahí pero está con verde ahí se forman los enlaces químicos es donde comparten estos electrones el hidrógeno y el oxígeno bien chicos quedó clara la explicación del enlace químico Mao egiziano ahí se hace un enlace covalente el hidrógeno para tener dos electrones cierto si se forma un enlace covalente más ratito vamos a hablar bueno no es como más ratito pronto vamos a hablar de los tipos de enlace que me corro no me veas ahí si vamos a hablar de los tipos de enlace porque son varios tipos de enlace pero quedó claro cómo se forman los enlaces químicos chicos gracias sientan que ven la luz si maravilloso si tienen dudas ya saben como operamos aquí podemos ver me avisan y yo respondo dudas vamos a seguir avanzando y ahora vamos a hablar de los tipos de enlace y voy a tener powerpoint así también vamos a hablar de los tipos de enlace los enlaces químicos como les había dicho las formas de agruparse o de enlazarse los átomos se dividen en dos tenemos los enlaces químicos y tenemos las fuerzas intermoleculares los enlaces químicos es cuando hay un intercambio de electrones ya sea que uno le da a otro o comparte mientras que las fuerzas intermoleculares son la atracción así se ve la atracción entre dos moléculas pero no hay ningún tipo de intercambio eléctrico o sea no hay intercambio ni de electrones ni de protones ni de neutrones no hay ningún tipo de intercambio ya lo primero que vamos a hacer va a ser hablar de los enlaces químicos y vamos a hacer obviamente yo sé que ustedes lo saben que yo amo las tablas amo los dibujos y amo la pizarra nuevo ahí está vamos a hablar un poco de los tipos de enlaces químicos que existen y vamos a hacer una pequeña vamos a hacer un pequeño mapa conceptual entonces tenemos enlace químico existen tres tipos de enlaces químicos tenemos el enlace coalente tenemos el enlace iónico y tenemos el enlace metálico el único el único de los enlaces que tiene otras derivaciones es el enlace covalente que se subdivide en enlace covalente apolar covalente polar y covalente coordinado o dativo si no entienden mi letra me avisan para poder escribir más ordenado ya ya chiquillo entonces vamos a partir hablando de los enlaces del enlace covalente que son los que tienen más tipos de más como el enlace covalente es el que tiene como más tipo de diferenciación de los otros ya el enlace covalente chiquillos se caracteriza principalmente porque los electrones se comparten no es como que tú me das electrones y yo lo recibo no aquí es como paz y armonía compartimos todos juntos como hermanos los enlaces los átomos comparten sus enlaces pero esos electrones los comparten son una comunidad y es muy linda ya también se caracterizan porque son componentes líquidos o gaseosos no son sólidos líquidos o gaseosos son el enlace covalente son de baja conductividad eléctrica y térmica son bastante son obviamente porque son líquidos y gaseosos son bastante dúctiles son bastante manejables y eso entonces ahora vamos a hablar del enlace covalente apolar que es como la especificación el covalente polar o perdón el enlace covalente apolar generalmente se da o se genera entre átomos de elementos con electronegatividades muy similares de frentón iguales así como muy 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 iguales ya por ejemplo que sea 1,7 y 1,8 muy iguales las electronegatividades pregunta capciosa para el que vio el video o estuvo en la clase de la semana pasada que es la electronegatividad chiquillo que yo les dije que era muy importante que entendieron ese concepto ya voy a dejar la pregunta dando vueltas para que me responda ya generalmente las moléculas de carbono e hidrógeno que serían los hidrocarburos componentes orgánicos son covalentes apolares porque la diferencia de electronegatividad entre el carbono y el hidrógeno es bastante pequeña son muy similares ya y también los enlaces covalentes apolares se dan en átomos homonucleares ¿qué quiere decir homonucleares? el mismo átomo por ejemplo el cloro 2 magnesio 2 oxígeno 2 nitrógeno 2 helio no el helio no flúor 2 potasio 2 todos que en los que sean moléculas que sean homonucleares o sea el mismo átomo van a ser covalentes apolares apolares ya llegó respuesta ahora lo que es la electronegatividad Leslie Ferrus dice energía necesaria para atraer un par de electrones muy bien muy bien esa es la definición pero para ser más exacta es la capacidad de un átomo para atraer un par de electrones del láser esa es la definición así como teórica así constante de lo que es la electronegatividad ya la capacidad que tiene un átomo para atraer un par de electrones del láser y aquí hay un punto bastante importante que está bajito que dice que la diferencia el triangulito que está acá este triangulito que está acá la diferencia de electronegatividad es igual a entre 0 y 0,4 para que vean que es muy parecido ustedes me preguntarán profe ¿cómo se hace lo de la electronegatividad la diferencia de electronegatividad? esto lo pueden hacer porque en la tabla periódica en la tabla periódica de la PSU viene a veces la electronegatividad o en el ejercicio les entregan las electronegatividades de los elementos que son los que tienen que trabajar entonces solo por ejemplo si tienen O2 restan las electronegatividades del oxígeno tienen que darle 0 o si tienen carbono y hidrógeno y les dan las electronegatividades tienen que restarlas la mayor con la menor y ahí le va a dar la diferencia de electronegatividad ¿ya? hasta aquí chicos ¿hay alguna duda? ¿alguna duda chiquillos? ¿no? vamos a seguir con el siguiente que sería el enlace covalente polar el enlace covalente polar se genera entre átomos con diferentes electronegatividades pero es como diferente pero no tan diferente ¿ya? por ejemplo que tienen son átomos que tienen un polo o sea que tienen una parte más positiva y una parte más negativa o que son más electronegativos y otros menos electronegativos y la diferencia de esta electronegatividad sería entre 0,5 y 1,6 generalmente los átomos covalentes o covalentes polares no covalentes polares tienen elementos como el hidrógeno en su en su estructura por ejemplo tenemos el H2O el NH3 el NH4 tenemos también el HS tenemos el SH tenemos también el HSL el HBR el HI todos los componentes que tengan hidrógeno pues generalmente son covalentes polares ¿ya? ¿ya chiquillos quedó claro esto de los enlaces covalentes polares? ¿alguna duda? entonces covalente apolar se genera en electronegatividades muy similares y su diferencia de electronegatividad es entre 0 y 0,4 mientras que el covalente polar es entre electronegatividades distintas o sea distintas pero no distintas y su diferencia de electronegatividad es entre 0,5 y 1,6 ¿ya? la diferencia de electronegatividad principalmente es la forma de diferenciar el enlace covalente y el covalente apolar ¿ya? gracias Ignacia por contestarme ¿ya? entonces vamos a vamos a pasar a la siguiente que sería el enlace covalente dativo este enlace covalente dativo no tiene nada que ver con las electronegatividades este enlace covalente dativo se genera entre un átomo que tiene orbitales vacíos y un átomo que tiene electrones para ceder para llenar esos orbitales vacíos entonces me dirán pero profe ¿cómo va a ser eso? vamos a hacer un ejemplo para que vean cómo se genera este enlace covalente dativo vamos a tener que borrar el superdiagrama entonces tenemos NH3 más H más para dar NH3 NH4 más y este tiene un enlace covalente dativo o covalente coordinado ¿por qué? tenemos la estructura de Lewis del nitrógeno que sería 1 2 3 4 5 1 2 3 hidrógeno 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 ¿ya? más H más hace un rato hablábamos que el hidrógeno tiene solamente un electrón para formar enlace si tiene un electrón para formar enlace y tiene carga positiva quiere decir que se vio ese electrón o sea se quedó sin ningún electrón y él tiene orbitales vacíos vamos a poner acá que este tiene orbitales vacíos orbitales vacíos y aquí tenemos el NH3 donde el nitrógeno si ustedes no ven el amarillo por favor avísenme tenemos acá ahí creo que ahí se puede ver un poquito más tenemos que este nitrógeno tiene exactamente ahí sí ahí sí se ve un poquito más recargado donde tenemos que este nitrógeno tiene dos orbitales pero tiene dos electrones y están más o menos como libres no son electrones enlazantes no son electrones enlazantes porque ya están apareados pero sí pero sí son capaces de poder mezclarse o juntarse con este orbital vacío que tiene el hidrógeno entonces la forma final que tiene este átomo es esta vamos a cambiar de color no tenemos que nitrógeno tu 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 y que tenemos aquí este enlace que se genera acá vamos a cambiar de color y este que está acá vamos a marcar acá este enlace que se formó entre el hidrógeno y el nitrógeno es un enlace covalente coordinado ¿por qué? porque el hidrógeno tenía orbitales vacíos para aportar mientras que el nitrógeno tenía estos dos electrones que podía aportar para completar esos orbitales entonces este que está acá es un enlace covalente coordinado ¿quedó claro chicos? ¿cómo es el enlace covalente coordinado? para los que no lo cacharon voy a volver a explicar el enlace covalente dativo o covalente coordinado es un enlace donde hay electrones libres o sea hay orbitales vacíos en un átomo y tenemos electrones para acceder en el otro ¿ya? en este caso el hidrógeno al tener una carga positiva este hidrógeno que está acá al tener una carga positiva quiere decir que se dio electrones y como el hidrógeno tenía solamente un electrón se quedó sin ningún electrón entonces tenía todos sus orbitales completamente vacíos mientras que el nitrógeno mientras que el nitrógeno tenía este par de electrones no enlazantes que estaban ahí pero se formó el enlace que está acá entre los electrones no enlazantes y el orbital vacío que había del hidrógeno ¿ya? esa es la única forma en que esos electrones no enlazantes puedan formar un enlace porque no están compartiendo electrones solamente el nitrógeno está compartiendo sus electrones a estos orbitales vacíos ¿ya? ¿quedó claro ahora para la Ignacia que no vio el ejemplo? Mau profe ¿eso se da en el mismo nivel SPDIF? ¿que a uno le falta y a otro le sobra? sí tiene que ser que a uno le falta y a otro le sobra sí da lo mismo si es SPDIF mientras tenga orbitales libres para recibir electrones puede formar este enlace ¿ya? ¿quedó claro chicos esto del enlace covalente dativo? covalente dativo covalente coordinado la profe va a esperar un segundo profe ¿podría hacer un enlace con enlace polar o apolar? por supuesto Leslie vamos a hacer un ejemplo vamos a borrar esto de acá nuevo vamos a hacer un ejemplo enlace vamos a poner covalente polar y este sería covalente apolar ¿ya? para el covalente polar vamos a ocupar el NH3 y para el covalente apolar vamos a ocupar el CH4 ¿ya? me dan por mientras vamos a hacer no vamos a cambiar el del covalente apolar ya vamos a cambiar el del covalente del covalente apolar vamos a cambiarlo por estoy pensando aquí está vamos a cambiarlo por el C no vamos a cambiarlo por otro estoy pensando chiquillos espérenme vamos a cambiarlo por el O2 ¿ya? el NH3 vamos a hacer la configuración bueno ya hicimos la estructura de Lewis que está acá a ver se me va el mouse espérenme no por acá ahí sí ya la estructura de Lewis del nitrógeno del nitrógeno ya la habíamos hecho que es el N y la del hidrógeno veamos acá y la del O2 el oxígeno habíamos visto que la estructura de Lewis del oxígeno es 1 2 3 4 5 y 6 ¿cierto? o sea que tiene dos electrones para formar enlaces una de las cualidades que tienen los enlaces covalentes es que pueden formar enlaces dobles y triples aparte del enlace simple el O2 es un tipo de enlace doble ¿por qué? porque tenemos 1 2 3 4 y tenemos el otro oxígeno sería 1 2 3 y 4 como habíamos visto yo les había dicho que generalmente los electrones libres o los electrones enlazantes se pueden acomodar se pueden acomodar para poder formar estos enlaces en este caso estos electrones libres se acomodan acá 1 y 2 1 y 2 y forman estos enlaces dobles ya vamos a ir uno aquí y tenemos otro acá ya ¿se ve ahí? aquí tenemos enlace doble nunca olvidando que tenemos dos electrones para formar enlaces químicos ya entonces y aquí ustedes me dirán profe ¿cómo voy a saber si es apolar o es polar? existen dos formas para saber si es polar o apolar la primera forma que les había contado que es la electronegatividad o la diferencia de electronegatividad estuve aquí haciendo un par de investigaciones por aquí por aquí por allá y tenemos por ejemplo la electronegatividad del sodio perdón del nitrógeno esperemos un segundo nitrógeno 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 la del nitrógeno vamos a poner acá la electronegatividad voy a cambiar la electronegatividad la electronegatividad la del nitrógeno es igual a 3,04 y la del hidrógeno es igual a ahí está y la del hidrógeno un momento chicos que estuve buscándolo y la del hidrógeno está acá que es 2,2 la electronegatividad del oxígeno es igual a 3,44 ya ahora vamos a volver acá lo siento chicos tengo un dolor ahí sí ya ya entonces si sacamos una diferencia de electronegatividad que sería la resta entre las electronegatividades en el caso del NH3 sería nitrógeno menos hidrógeno que si no me si no me equivoco si no me equivoco sería 0,80 y algo pero muy probable que me equivoque así que voy a sacarlo mejor con la calculadora 0,84 en el caso del oxígeno al haber dos oxígenos sería oxígeno más otro oxígeno sería que la diferencia de electronegatividad es igual a 0 esa es la forma de ver las diferencias de electronegatividad como si es un enlace covalente polar o covalenta polar con las electronegatividades ¿ya? ¿ya? la otra forma de ver en caso de que por ejemplo pongan ustedes en el terrible caso de que la Vía es terrible y la PSU malvada o el TEM malvado no les da los electrones de valencia y tampoco les da los electrones de valencia pero no les da las electronegatividades y ustedes como ¿cómo voy a hacer? voy a saber si es covalente polar o covalente apolar la diferencia para poder saber si es covalente polar o si es covalente apolar tiene que ver con la simetría de la molécula si ustedes se fijan acá vamos a cambiar el color si hacemos como mirada espejo y cortamos acá el enlace covalente apolar vemos que hay una simetría una simetría en en el corte que hay un oxígeno para un lado y un oxígeno para el otro en el caso del covalente apolar no podemos cortarlo así porque tenemos un hidrógeno en medio tenemos que cortarlo de esta forma y si lo vemos no existe simetría ¿ya? entonces el enlace covalente apolar tiene moléculas asimétricas mientras que el covalente polar tiene moléculas simétricas ¿ya? ¿quedó claro esto chicos? veo que hubo una pregunta en el chat y que se contestaron entre ustedes mismos muy bien esa también es la idea del chat que ustedes sean capaces de concentrarse a sí mismos como dijo la Javiera Contreras no me voy a olvidar tu nombre la formación del oxígeno ¿por qué lo dejé de esa forma? es porque acuérdense nosotros lo vemos cuando tenemos los electrones de valencia el ejemplo del agua que dicen antes es cuando ya tenía sus enlaces químicos para formar el octeto ¿ya? la idea siempre chicos de la formación de enlaces dobles simples o triples es formar el octeto ¿ya? compartir para formar el octeto ¿ya? ¿quedó claro esto de la molécula simétrica simétrica simetría no simetría? ¿sí? veo que la vida es hermosa ya ha quedado más que claro qué bueno chiquillas que quedó claro ¿ya? entonces ahora vamos a seguir avanzando vamos a poner aquí ahora esto de acá nope 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 ¿sí? hermoso y desconocido ya vamos a seguir avanzando chicos y ahora vamos a ver el siguiente tipo de enlace que sería el enlace idónico el enlace idónico tiene la característica que se produce entre electronegatividades muy distintas o sea entre un electro entre un elemento electropositivo y uno electronegativo ¿se acuerdan? el electronegativo tiene la capacidad de atraer electrones de enlace mientras que el electropositivo tiene la capacidad de ceder entonces como con este tipo de interacción yo cedo y tú captas esa es la la dinámica que ocurre en el enlace idónico siempre hay uno que ceda y hay uno que capta no es como el covalente donde compartían los electrones acá hay una dinámica del tú me cedes y yo los atrapo ¿ya? son generalmente elementos o compuestos conductores de calor conductores de electricidad son pero todo esto cuando se disuelven en agua y son capaces de conducir electricidad yo iba a traer un experimento hoy día para demostrar esto pero seré un poco por ese momento pero la próxima semana lo voy a traer o lo voy o lo voy a voy a subir un video voy a subir un video de youtube lo voy a buscar para que lo vean en donde el hcl que sería la sal de mesa es un elemento idónico y hay un experimento que yo me acuerdo que lo hice en el colegio cuando ya hace unos pocos años de diferencia de ustedes un par de años no muchos en donde ponemos agua con sal ponemos dos cables y los unimos a una ampolleta de esas ampolletas chiquititas que se usan para las linteras cuando se ponía el agua con sal se disolvía se ponían los cables en contacto con la ampolleta la ampolleta se prende si se prende no es como que haya electricidad por medio no se prende con la sal disuelta en agua voy a buscar voy a buscar el video para que lo vean para que sepan que si se produce iba a hacer el experimento aquí es muy chero es muy entretenido ya otro punto importante de los elementos de los compuestos iónicos o los enlaces iónicos es que su diferencia de electronegatividad es mayor que 1,7 repito su diferencia de electronegatividad es mayor a 1,7 mayor o igual a 1,7 y el ejemplo más clásico más común es el NaCl que es la sal de mesa el fluoro de sodio vamos a hacerlo acá NaCl tenemos Na y tenemos Cl el sodio tiene el Na el Cl tenemos 11 y este es 17 entonces el sodio sería 1S2 2S2 2P6 3S1 y aquí sería 1S2 2S2 2P6 3S2 3P5 y aquí ya todos se deben de cachar porque estoy tomando estos electrones de valencia porque son los electrones totales del último nivel de energía incompleto entonces la estructura del agua del sodio es Na1 y el del cloro sería 1,2,3,4,5,6 y 7 entonces vamos a formar la estructura del enlace químico sería cloro 1,2,3,4,5,6 y 7 y tenemos al sodio tenemos acá y aquí tenemos nuestro enlace químico la diferencia de electronegatividad si no me equivoco sería la del sodio la del cloro la del cloro la electronegatividad del cloro es 3,16 y la del sodio si no me equivoco no es esta me equivoco de ventana que estoy buscando la del sodio 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 no encuentro la de es nitrógeno no sodio es igual a 0,93 si saco la diferencia de electronegatividad para que vean lo estoy haciendo con la calculadora ¿por qué? porque yo puedo hacerlo pero ustedes tienen que hacerlo a mano yo puedo hacer esto porque yo ya pensé por cierto tiempo pero ustedes tienen que hacer todo esto de ejercicio a mano chiquillo para que se acostumbre sería la diferencia de electronegatividad es de 2,23 ¿ya? entonces como su diferencia de electronegatividad es mayor o igual que 1,7 podemos decir que es un enlace iónico ¿ya? ¿ya chiquillo? ¿quedó claro el enlace iónico? voy a voy a revisar el chat por mientras si hay alguna duda dice Ignacia Contreras ¿esta materia en qué curso la pasan? esta materia la pasan en primero a medio es materia de primero a medio y también se ve mucho en biología porque esta materia está muy relacionada con la formación de iones y electrónitos para nuestro organismo ¿ya? ¿ya? ¿quedó claro esto chicos del enlace iónico? ¿ya? si tienen alguna duda ustedes me la hacen saber y yo respondo lo más rápido que pueda acuérdense que para el tema de los puntos o la estructura de Lewis tienen que hacerlo con los electrones de valencia o los electrones totales del último nivel energético incompleto ¿ya? por mientras vamos a seguir avanzando si salen dudas en el camino ustedes saben las pueden hacer sin problema ¿ya? y por último tenemos el enlace metálico que se produce principalmente entre elementos metales que son metales o no metales ¿ya? la característica es que son buenos conductores de calor y buenos conductores eléctricos y tiene una buena fuerza de atracción Leslie me acaba de llegar la pregunta y dice pero si no de electronegatividad ¿cómo puedo saber qué es el enlace iónico? esa es una muy buena pregunta y me acabas de recordar qué iba a decir de los enlaces iónicos gracias Leslie lo había olvidado aquí no esto es como no es tan complicado pero sí tiene que ver mucho con el tema de de tiene que ver más con la tabla periódica que si es asimétrico o no asimétrico los elementos o sea los enlaces iónicos se generan entre dos grupos de la tabla periódica entre el grupo 1 y 2 y el 6 y 7 1, 2, 6 y 7 puede ser enlace iónico puede ser entre un elemento del grupo 1A con uno del 6A 2A 7A 1A y 6A 1A 7A 2A y 7A entre esos elementos de la tabla periódica se generan el enlace doble el enlace iónico y ustedes como pueden ver si es del 6 o del 7 acuérdense no lo olviden el grupo de la tabla periódica es la cantidad de electrones de valencia si es entre 1 por ejemplo el sodio tiene un electrón de valencia quiere decir que pertenece al grupo 1 y el cloro tiene 7 electrones de valencia quiere decir que pertenece al grupo 7 que sería este de acá que es una de las posibles combinaciones para formar enlaces iónicos y para que vean que esto es cierto es verdad un momento chiquillos un momento chiquillos necesito la periódica más grande creo que aquí tenemos una grandota bueno bueno a ver ustedes solo tienen que confiar en mi persona pucha no hay ninguna tabla periódica grande bueno voy a buscar una tabla periódica grande para buscar pero si el cloro está en el grupo 7 y el sodio está en el grupo 1 de la tabla periódica ya esa es como la forma de saber si es un enlace iónico o no ya chiquillos quedó claro esto si profe no profe voy a quedar atento a sus dudas del chat vamos a volver al powerpoint y el enlace metálico y ahora vamos a hablar un poquito chicos de las interacciones intermoleculares el enlace químico como ya hemos hablado todo este tiempo todo este rato el enlace químico es una una interacción de lecturas donde se ceden se captan o se comparten mientras que las interacciones intermoleculares son atracciones que hay entre átomos o moléculas aquí no va a haber o no va a pasar que vamos a ver una interacción de los electrones ellos solo se van a mantener juntos y van a avanzar juntos o van a retroceder juntos pero nunca van a ver un contacto de electrones ni compartir ni ceder o captar ya esa es la gran diferencia entre un enlace químico y una interacción intermolecular y existen cuatro tipos de interacciones que serían interacción electrostática interacciones de van der sval puente de hidrógeno y interacciones hidrofílicas cuando hablamos de interacciones electrostáticas puede ser interacción dipolo-dipolo o interacción ion-dipolo ya vamos a hablar primero de las interacciones de las interacciones electrostáticas las interacciones electrostáticas se generan tal como lo muestra la imagen acá entre dos polos distintos de moléculas vamos a ir de vuelta a la pizarra la pizarra es la luz es amor la rofeamos la pizarra ya entonces tenemos esto que voy a hacer ahora generalmente se va en los aminoácidos en los aminoácidos en donde en cierto momento de la unión enzimática existe que ocurre que este oxígeno queda con carga negativa y este nitrógeno queda con carga positiva entonces ¿qué es lo que ocurre aquí? el negativo se siente atraído por el positivo se siente atraído no no se siente no forman un enlace solamente que el polo positivo se siente atraído al polo negativo y ahí avanzan y ahí avanzan juntos pero no hay un intercambio de electrones solamente hay una interacción entre la parte positiva de una molécula y la parte negativa de una molécula ya esa es una interacción electrostática y después tenemos la unión de van der sball la unión de van der sball van der sball como le apreté de decirlo pero w a a van der sball l s ya se genera esta es interacción se va a poner acá interacción electrostática y tenemos y tenemos también tenemos también acá la interacción electrostática y la fuerza de van der sball la fuerza de van der sball se va se basa en la atracción de dos moléculas neutras ¿por qué? porque hay un extremo positivo y un extremo negativo pero al sumar las cargas va a ser neutro entonces estos extremos se sienten atraídos unos con otros entonces tenemos acá que este siente atracción por este positivo por negativo guías al sentir atracción no se separan entonces solamente avanzan avanzan juntos y avanzan juntos ¿ya? pero nunca hay un intercambio de electrones repito chiquillos nunca hay un intercambio de electrones ¿quedó clara la fuerza de van der sball y la interacción electrostática? espero que sí ¿ya? después tenemos chicos la interacción puente de hidrógeno mal llamada enlace puente de hidrógeno y esto lo voy a recalcar chiquillos el enlace puente de hidrógeno no existe es la interacción puente de hidrógeno ¿por qué? no se forma ningún tipo de interacción entre electrones solamente es una fuerza atractorí tenemos un átomo de hidrógeno un átomo de agua y aquí tenemos un átomo de agua la interacción puente de hidrógeno se basa en la atracción que siente el hidrógeno por átomos muy electronegativos y al sentir esta atracción por átomos electronegativos se mantiene pegadita en este caso el oxígeno es uno de los elementos más electronegativos que hay en la tabla periódica pero si llegara por ejemplo un flúor este hidrógeno va a sentir más atracción por el flúor que por el hidrógeno y se va a sentir más atraída por el flúor mientras más electronegativo sea un átomo más atracción va a sentir ¿ya? por eso las moléculas de agua se mantienen juntas porque el hidrógeno siente atracción por este oxígeno y se mantienen juntos no enlazados juntos atracción ¿ya? y es por esto por esta fuerza que es una de las fuerzas más grandes que hay en la naturaleza que el agua puede cambiar de estado sólido, líquido y gaseoso por esta fuerza también para poder romperla se necesita que el agua hierva a 100 grados celsius es la única forma en que se puede romper esta interacción para que el agua líquida pase a agua gaseosa yo chiquillo pase a vapor de agua aquí me desaparezco ¿quedó claro esto chiquillo? lo del puente de hidrógeno ya chiquillo obviamente si tienen más preguntas pueden hacerlas en el chat responderé lo más rápido que pueda vamos a seguir avanzando y por último tenemos las interacciones hidrofóbicas que dependiendo donde esté ubicada el agua va a ser la interacción hidrofóbico quiere decir que repele el agua repele el agua entonces mientras dependiendo de donde se ubiquen las moléculas de agua va a ser la interacción que va a ocurrir entre las moléculas ¿ya? y por último chiquillos pero esto ya no es materia PCU es totalmente con gracias Leonardo por eso me río estoy leyendo el chat vamos a hablar un poquito de la geometría molecular la geometría molecular es el ordenamiento tridimensional de las moléculas y este ordenamiento tridimensional tiene como una regla que los pares de electrones que rodean este átomo tienen que ubicarse de tal forma que la repulsión entre los electrones sea mínima ¿ya? porque las cargas negativas se repelen igual que las cargas positivas entonces como hay electrones rodeando nuestros átomos que no forman enlaces la geometría molecular se basa en este ordenamiento para que la repulsión entre estos electrones libres sea mínima ¿ya? y aquí tenemos diferentes estructuras tridimensionales geométricas que puede ser lineal angular piramidal trigonal planar tetraedral cuadrado planal y octaedral ¿ya? por ejemplo donde A es el átomo central y B son los átomos laterales que forman el enlace y tenemos por ejemplo en el angular que tenemos EX E corresponde a la cantidad de electrones no enlazantes ¿ya chiquillos? eso básicamente es la geometría molecular es la ubicación espacial que tienen las moléculas para reducir la permiso para reducir la repulsión de los electrones al mínimo ¿ya? y esos chicos era toda la materia que iba a ver el día medio frío así que me agregó un poquito quedó claro chicos la materia que vimos hoy enlace enlace químico y interacciones intermoleculares no me digan otra vez quedó claro como el H2O porque me va a dar risa de todo chicos por mientras veo si quedan dudas me estoy abrigando porque me dio frío les cuento que la próxima semana ya vamos a entrar de lleno a las me parece si no me equivoco que ya la próxima semana vamos a empezar con este geometría vamos a empezar con este geometría que ya es la primera parte introductoria a la parte matemática de la PSU si no me equivoco es muy probable que me equivoco porque no me acuerdo bien porque la próxima semana trataré de subirlas una guía de ejercicios sobre enlaces químicos dentro de estos días lo puede facebook de ticlas para que puedan comenzar a soltar la mano para los ejercicios ya qué más creo que eso es todo chiquillos recuerden que las clases de química son los lunes a las 6 a menos que a mí me pase tenga algún inconveniente no pueda realizarla pero vamos a siempre agendamos ahora como para cambiar el día en caso de ser necesario ya chiquillos espero que cualquier recuerden cualquier duda que tengan cualquiera yo siempre me voy a preguntar por el grupo de facebook y yo contesto súper rápido bueno lo más rápidamente humanamente posible en la noticia que Manuel Mayor se va a integrar me acaban de avisar por interno me avisan por interno que tenemos profe de biología chiquillos van a empezar pronto las clases de biología ya no vamos a hacer solo física y química ahora van a estar las 3 ciencias para que estén ojo muy atentos para las fechas y los horarios de las clases de biología ya con el famoso Mayor con el profe super famous es muy famous si no lo saben búsquenlo se llama Manuel Mayor es un muy buen profe de biología hay que ver muy buenas manos es médico toda la información me la están dando por interno así si lo escuchan de fondo no es profe fénico es mi información interna sí entonces para que sepan que ya también van a tener las 3 ciencias las 3 ciencias listas y dispuestas para la preparación de la persona sí no sé de tu mano ahí sí se ve es muy filoso ya chiquillos ahora tengo fiel ya ahora chiquillos los dejo libres libres como el viento para que vayan a ver el partido las profes los dejará libres para que se vayan con su conciencia tranquila de que sí vinieron a la clase vinieron a la clase de hoy día y eso pues chiquillos que tengan un muy buen fin de semana ojo atentos para cuando me hizo las clases de biología y vean el partido para que ganen chiquillos que tengan una muy buena semana y nos vemos el próximo lunes chau chau chicos me abriendo el mouse ahí está un saludo chau 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 Gracias.